Bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de Murcianos reaccionando a gente que saca cosas de trincheras y esta vez, bueno, tengo que decir que me mandaron un vídeo a raíz de estos vídeos que estamos subiendo de reacciones y me dijeron, tiene que reaccionar este vídeo que no son rusos básicamente a mí me lo definieron como un cani desenterrando trincheras en España no he visto los vídeos, he visto algo así por encima para ver quién era la persona, etc pues es un chaval que por lo visto intentó hacer un canal de detección metálica y no le fue muy bien así que bueno, hay una posibilidad de que ese señor vea este vídeo esperemos que se lo tome bien en caso de que sea así Bueno Juanma, ¿aios ready? ¡Aios ready! ¡Dale al play! Hay algo en común con los detectores por lo visto que es la gente lleva siempre cosas militares eso es, no, es como una especie de insignia, no puedes cambiarlo Vos, en el vídeo anterior saqué un proyectil antiaéreo de 72,6 milímetros Muy bien, ya estamos Espera, espera, espera Cuidado, cuidado, cuidado Una bala, una bala de labio Sí Eso es de un carcano Sí Pero son balas sueltas Sí, son balas sueltas Ah Sí, los cojones Carcano, cabrón Las balas de labio, para que no lo sepa, las balas de labio eran un... Era un 7,34 Pero la punta era redondita y parecía un pintalabio Le llamaban peines de labio Y era... Casi todos eran carcanos Eran mantles carcanos italianos Sí Genial Muy bien Un peine... Un peine... Eso tiene pinta de un mausero viedo Sí, 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 sí Una trincherita En mitad de la nada En mitad de la nada, ¿no? O sea, si has ido al frente del Ebro, en mitad de la nada no está Saben ya dónde están, o sea que... Claro, o sea que no... Hay una trinchera aquí Sí, se ve, se ve Vamos a destrozarla Saca la sierra A ver qué sale por aquí Venga Lleva pico, lleva pico Ah, y encima pico, espolear bien Pala pico, buena Mira la trinchera ¡Otra, chavales! Ahora entiendo lo del cani ¡Otra! ¡Mira loco! ¡Otra! Un mortero Sí Bueno, es un mortero, gordo Es fuerte Eso tiene... Eso tiene que ser... ¡Muy bien! Un 75 Sí, 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 sí Tiene toda la pinta Ya me has dejado ahí porque eso no ha caído No, no, no Sí Toca, toca Toca, toca Sí, sí Que se te va a quedar la buena, bonica Toca por delante A ver si activas las poletas ¡No, no, no! Sí, sí, sí ¡Hostia! ¡Eso, ahueco! Madre mía Uy, 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 uy Me cago en la p***, tío Venga ¡Acho, su p*** madre, tío! ¿Qué hace? Y lo coge ¿Qué hace, tío? Estos son los irresponsables que vemos con los rusos y demás Igual que los rusos hay españoles también Desentierras un mortero Lo desenterras por la parte delantera que es lo último que hay que hacer Porque puedes desbloquear la espoleta y petar Y lo coges con la mano y lo levantas Ahora entiendo por qué me han pasado este vídeo Sí, sí, sí No, no, claro, échate la mano a la cara Vale, para que no lo sepa Cuando esto pasa Tienes que coger normalmente Cuando vas a una trinchera Si eres medianamente profesional No te hablo de detención Sino de investigación Llevas algún tipo de cinta colorida Que normalmente se llevan Pues las cintas estas de policía Que son rojas y blancas Sí Y lo rodeas y lo marcas con piedra Llamas a la policía Y a la guardia civil Y ellos se la llevan O la desactivan en el sitio O la explotan en el sitio Claro Hay un truco que hay Que a mí me enseñaron Que es cuando tú estás En muchos frentes del monte Que no conoces el sitio Lo que haces es Hacer una foto con el móvil ¿Por qué? Porque la fotografía del móvil Hoy en día Llega el sitio La geolocalización de la fotografía Entonces como no tendrás cobertura seguramente Con la geolocalización Ellos pueden sacar Donde está hecha la foto Más o menos Y encontrar el sitio exacto ¿Vale? Ese sería el procedimiento A seguir normal De una persona Que no se lo puede recoger ¿Congo? Claro Con dos dedos de frente Con dos dedos de frente Si es que no hay otra Otra explicación Porque el tío este Vamos Se ha jugado el físico No solo el de él Sino el de El de los cámaras Claro Claro Se lo jugaba pero fácil El otro día vimos La deflagración de una bala Imaginaros eso en un mortero O sea Que no sé ¿Qué puede llevar? ¿Medio kilo de explosivo? Mucho más Mucho más No es suficiente Bueno Ya sabemos las referencias De donde las traen De hacer todas esas cosas Aparte que ahora mismo Lo que tenían que hacer Es peinar su alrededor Porque no puede ser la única O puede ser un polvorín Que haya en Granada Que haya de cualquier otra cosa Tienen que ir mirando Con 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 un poquito de vista Porque Es que te explota La pizza Y adiós Bah Y eso está fatal Eso Se nota que Vamos Fíjate Pero lo que no veo Que lleve espoleta No se ve la espoleta Se ve El cuerpo Con la espoleta No Aunque no haya No haya espoleta que pueda Puede refragar Que ya lo han visto Sí hombre Han hablado De llamar a la policía Si tienes que acompañarte Del camino puedes llorar ¿Ves? Lo encontramos Lo cogemos Y nos la pela Y no avisamos a nadie Échatela al coche Si quieres Y ya Pues ya Sabes Terminas de Ponerte el peligro Que no eres el primero Que han detenido Con morteros Y granadas Si no petas Para casa Y siguen pisando Sin ningún tipo De miramiento Mira si os dais cuenta Está al lado del árbol Y eso es Bueno Al lado de los árboles Se hacían Para que lo entendáis En la parte del frente Había una posición De municionamiento Que solía ser Pues bueno Como una especie De campamentillo Donde se almacenaba Temporalmente Y un poco alejado Del frente Municiones para ir a coger Y reabastecerse Claro Los soldados lo que hacían Era coger el máximo posible Que podían Lo llevaban a un sitio Y enterraban cerca De un sitio Como podía ser una roca O un árbol Por eso se encuentra Mucha munición Al lado de los árboles O sea que posiblemente Donde están ellos Hayan muchísimas más cosas Seguro que va a haber Seguro Aquí ya tenemos Los primeros responsables De la mañana Sí Es lo que tiene investigar Y dice Aquí una trinchera En mitad de la nada Y luego ha llamado Mosinagan A una bala de carcano Vale Estos van enterados Sí investigando Ojo 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 Que se va a echar un piti Al lado de un mortero Hostia puta Tío De verdad Hombre 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 Ahí lo tiene Ha investigado Mirando por el Google Earth Le dice lo que es Una ortofoto Y no sabe lo que es Seguro Eso A los dos ¿Cómo le explicas? Haciendo una fotografía Con el móvil Que lleva geolocalización Correcto De fumar al lado De toquetear De todo Ah un valero Ah 81 milímetros Por lo menos Esto sabía lo que era Yo no No conozco tanto Sobre el mortero Vamos a fiarnos Del señor Que ha llamado Mosin Ha ganado una bala de carcano Tranquillo Puede ser un Gordo Parece un leve Francés Ah no 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 Es más grande Es más grande Hola Sí 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 Hostia Hostia no sé qué es esto No sé de qué vale es esto Habrá que buscar de qué es Tío Pazundo gordo Como te digo Puede ser de un rifle de caza De estos que hay Sí De caza mayor A ver A ver Esto que es Me da carcano Es un carcano Sí ¿Por qué se sabe que es un carcano? Porque estos peines De carcano A menudo No son restos del todo Sino que están así Un poco oblicuos Y además Llevan esa ventanita Por la que se ve Los Mosinagan Los K Bueno los K Los Mosinagan El Mauser Obiedo Etcétera Es solo como una plaquita Que lleva la parte de atrás O los Lienfil Que también hubieron muchos Lienfil Aquí Voy a ir para casa Voy a ir para casa Voy a ir para casa ¡Hulo, tío! Mira, eso Al lado de un árbol Es lo que te digo Monicionamiento Y se ve la bala Como que la punta es redonda Es del labio Eso es un carcano Total Eso es un carcano Dame un segundo Sí, sí, sí Si usted va a carcano A carcano peine Mira, aquí lo llevas El mismo Es lo que ha encontrado Es una bala de carcano Mira, a ver si hay alguno más Dos Al lado de un árbol Esto es un Mira, otro Es un puesto de municionamiento Sí, seguro Uy, 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 uy Colaza ¿Cómo se suele decir? Colaza ¿Dónde vas colaza? Muchacho Si ya con una pala Es O sea Vamos a ver Con una azada No se puede meter una ahí No, 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 no Ay Madre mía Eso, eso, tío Por lo menos la paleta Tío, pero no metes La maleta Una bala La rasqueta La rasqueta Dice Eso, eso, es Eso todavía Pero no tan Madre mía Puede estar pasando A ver, chico Es normal Otra vez Si hay Claro Si hay una Hay varias Madre mía Qué bestia, tío De verdad Yo de verdad Tengo ahora mismo El corazón En un puño Viendo esta gente Eso Madre mía Y le pega ahí Cuatro golpes Como si fuera Como si lo hubieran hecho ayer La hubieran fabricado ayer Las balas No me jodas Pero no solo eso Sino que cuando tú la tocas Tienes que siempre Poner Apuntando Mira, se creen que Son balas de Mauser ¿Sabes? Qué loco, tío Tienes que manipularla con la bala Siempre apuntando al suelo Por si se defragarase Y se disparase Fuera al suelo No al cámara Claro Serán balas sueltas De algún peine Que se habrán caído Y lo estás recogiendo O otro peine Que tampoco No, es balas sueltas A ver Qué bárbaro Sí, sí Es normal Es normal, chico Claro Mira, mira Y la mete la bala En el peine Te acaba de guardar En el pecho las balas Sí, sí, sí Cargadores Ha llamado cargadores A los peines Madre mía Y este es el que investiga Cuidado Vale Se nota que esta gente Son técnicos expertos En municionamiento Y demás De un Mosignaga Y es una espoleta Una espoleta Bueno Parece una espoleta Retardada O sea que son Había muchos tipos De impacto y demás Y esa pues Había una que era la temporal Que la retardada Que se giraba la espoleta Y tenía como un temporizador Que ahí Cuando llegabas A ese tiempo Explotaba Ah, ya se acaba Bueno, tengo dos Ahora vemos Bueno, vamos a ver Segundo A ver Mira Eso Eso que veis a la izquierda Esos son Pasadores de la fite Que la fite Es esta granada Que veis aquí Bueno, estas especies de granadas Os voy a contar una historia Esa granada Se llama la imparcial Y se llama la imparcial Porque para que lo entendáis Yo lo explico en algún otro vídeo Pero bueno, lo refresco Esa granada Era de fabricación francesa Pues estos pasadores Que veis aquí Lo que hacía era sujetar Sería como el sistema de anilla Cualquiera de granada Pues en la la fite La anilla era tan grande Que necesitaba ese pasador Dentro de ese pasador Había A lo largo de la granada Enrollado Una cinta blanca De algodón Entonces tú lo que hacías Era quitar el pasador Quitar Esas plaquitas Tiraba la granada Sujetando el algodón La cuerda de algodón Y cuando la granada Llega al final del algodón Se iba el último pasador Que lo que hacía Era explotar la la fite ¿Qué pasa? Que muchas veces El pasador estaba demasiado fuerte Y la granada Le volvía al que tenía en la mano La cuerda Explotándole la cara Y matando a la gente Que había tirado la granada Por eso se llamaba la imparcial Porque le daba igual Matar a uno de un mando Que de otro Pues esa granada O sea Esta granada Tal como la tiene aquí Eso es un peligro Inminente O sea La la fite Es de la granada Junto a las italianas No me acuerdo Lo mismo que se llama Que parecen latas de conserva Son las más peligrosas A la hora de sacarlas Y son las que más incendios Han provocado en el sexto De Teruel O sea Esto que ha hecho aquí Ahora mismo Es una locura Pero una locura muy grande Mira aquí vemos Que tiene peines De Mauser Oviedo Un peine entero De Mauser Oviedo Carcano Balas sueltas La granada italiana Es la HRC M35 No O granada breda ¿No? La breda Si Esa Bueno Tendría el nombre Que te has dicho Pero se le conoce Siempre por la breda Mira Esto es un Eso es un detonador De la la fite Si Hace poco Un chaval Que yo Que me sigue Que no se si verá este vídeo Si no un saludo Encontró cerca De la casa de su abuelo Que además En la casa de su abuelo Hay un proyectil enterrado Que lo tienen localizado Y encontró parte De una la fite Y me mandó una foto Con la la fite Prácticamente perfecta Mira por lo menos Salo con la la fite Esta es poleta No se que proyectil es Si pero la la fite Esta rota Si te has dado cuenta De ir un agujero Ya ya pero igualmente No 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 Ese agujero que tú ves El ala fite Este agujero Es donde lleva el pasador ¿No? Es por donde sale La metralla O sea Todo envolvía A ese agujero Entonces cuando explotaba Proyectaba la metralla Por ese agujero La la fite Era una locura La bala gorda esa Que tiene ahí Tiene que ser de algún Yo eso no lo sé He pensado que pueda ser Incluso algo de una bengala O para un mortero de fusil O algo de eso Correcto Es lo que te iba a decir Un mortero de fusil Se le pone la punta Disparas Y lanza la granada afuera Bueno Me da igual Vale Este hombre no llevaba gafas ¿Por qué está conduciendo sin gafas? Porque se habrá puesta lentilla Eso es cosa de él Eso es cosa de él La délica siempre A ver Que también tienes que saber Dónde buscar ¿No? Sí, como tú Va muy Muy Vamos Concienciadísimo De dónde vas En plan Llegas con el coche Y me paro aquí mismo Y ya está Y yo me paso De lunes a viernes Investigando caminos Campos Hostia, no ves los comentarios ¿Eh? Pero ves mapas ¿Ves mapas de la época del frente? Lo duro Tú puedes ver caminos Todo lo que tú quieras Pero si no ves mapas Del frente y demás Que lo hay No haces nada Eso Conta una piedra ahí Se supone Que si no lleva la espoleta No va a pasar nada Pero de todas formas Puede explosivo Llega explosivo Y puede explotar igual O sea Para que vosotros lo entendáis Si tú Si tú cogeis una bala Como esas balas Que se han encontrado antes Le quitáis la bala Y dejáis la vaina Vaciáis la vaina Y esa pólvora que cae Le acercas a un mechero Arde Explota Claro O sea Arde la Porque el explosivo Pese a que pueda estar Corroído el proyectil El explosivo Está perfectamente Entonces darle un golpe En la parte trasera De un obús Aunque no lleves poleta Puedes defragrar Puedes hacer Miles de opciones Y liarte la parte Correcto Fijaros Fijaros el hoyo Que hemos hecho ahí O sea Eso quiere decir Vamos Supongo yo Aplicando la analógica Que si el proyectil Este está clavado Aquí Esta zona Tiene que estar sembrada También Y eso que Te lo echas a la mochila Y le pones los guantes Y encima Madre mía Bueno En una casa ¿Por qué buscas Dentro de una casa? O sea ¿Has investigado En los caminos Que hay una casa Que tiene dentro Municiones? Hombre Habiendo sacado Cuidado No te me vayas Habiendo visto Y sacado La La bomba esa Que no sé Si es un Un proyectil Metrallero O algo ¿Proyectil Metrallero? Es que yo La apunta Si eso quiere decir Una nube de dominación O sea Proyectil Metrallero Quiero pensar De que Esto ya estaría en la guerra Pero Me pegaron un cebollazo Y ya Lo que No tiene O sea Esto que está contando Es un relleno de vídeo Porque esto que está diciendo No tiene sentido alguno Esto puede ser una casa Que se ha hecho después Pues un pastor de cabra O De hecho Hay muchas casetas Como estas De apeos O de O de Pastores Que se hicieron Con las piedras De las trincheras O sea Claro Ya Ha ido directo al sitio Si 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 Pero puede ser Clavos de Las maderas Como que hay una olla Como sabes que hay O sea O sea O sea Como va el tío A ti ¿No? Sabes que hay una olla Si todavía no has visto la olla Es un vídeo preparado Tío Posiblemente Posiblemente Si Entras a una casa Que no tiene sentido Que vayas buscando Material bélico Dentro de una casa Y dices Hay una olla En un sitio Donde ni siquiera Has visto la olla Y que ahora mismo Estás desenterrando Hostia Esto Huele mal Huele mal Jarro Un jarro De barro Con Hay sal Aceite Sal y aceite Pero si ese aceite Desde hace dos días O sea Sabían que era sal y aceite Antes de sacarlo Este vídeo Me parece a mí Que es un fake Como una casa Bueno Que no será el primero Que ya ha habido Muchísimos vídeos De canales de detección Y encontrarte solos Y cosas Que los han pillado Está guapa Tío Joder Ya podía estar lleno De monedas Tío Vaya ilusión Me he hecho Yo que sé Tío Esto así tapado Digo Guau Brutal Me ha dado un vuelco Al corazón Te lo juro Se nota Se nota Que estás muy nervioso Esa casa Tampoco Además las paredes Y todo Se nota que No es de mucho tiempo Si no estaría Vamos Estaría las paredes Totalmente carcomidas ¿Cómo que no? Clavadas Mira, mira Chicos A comer Joder tío Ya se ha hecho grande Por lo menos Déjala donde estaba Sí hombre Además las tejas Si te das cuenta Están Hay algunas En buenas condiciones Y todo O sea que Esto Esto te lo he pintado Posterior Sí Muy posterior O sea A la pared Ha ido directo Y pasa el detector De metal Por una pared Mira tío Esto se O sea Es un cantazo De que está preparado Esto suena a eso Es mucho canteo Este Sí A ver ¿Qué? No entendió Ha dicho algo No lo sé Que hay algo A la cara es como He puesto ahí Un Un algo ¿Marca? Marca No sé Lo que A ver Mira Mira Bueno Es que no voy a tocar nada Tío Va tío Se nota sobre Sobra tu auto Totalmente Totalmente O sea Espérate Mira 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 Ahí lo ves A la derecha Hay una granada Me estás diciendo tú Que desde esta perspectiva Bueno Desde esta perspectiva ¿Tú has visto la granada? Venga tío Venga No me cuentes historias Menudo falso que eres Tío Claro Yo Yo No es que ha quitado eso Ha 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 marcado ahí Digo una granada Le falta Las poletas Tío Pero lleva detonante Lleva el detonador Mira Esto es una granada De la CNT Tiene otro nombre No me acuerdo Cual era De piña O algo de eso Pero esta la fabricaba La CNT En la fundición De una sola pieza Vaya día Vaya día Vaya día Después del No Es que no me cuadra Porque esa granada Lleva barro Lleva Tierra incrustada Y no me cuadra De que la hayan sacada ahí No cuadra con estar ahí Pero vamos Esa granada Esa granada no cuadra De haber estado ahí Tendría polvo por encima Tendría tierra Pero no tiene barro Incrustado dentro Del hierro Me he encontrado yo Me he encontrado yo Munición Y metralla En interperie En superficie Y estaba perfecta No Ni siquiera así O sea Eso es algo Que ha estado Bastante tiempo enterrado Y lo han sacado Nueva dice ¿Has escuchado lo que ha dicho? Sí Que es nueva Esto es Esto es fake Seguro Esto es un fake seguro Aitor Esto va a patir Que sobreactuación Parece como que hubieran grabado Un video para el tal Aitor Para calentarlo Y ya han dicho Bueno pues lo cascamos en el canal Y si cuela cuela Y si no me la pela Te tendrías que haber pillado fiesta Ya te lo he dicho antes Bueno antes no Hace una semana te avisé Que vendría Estoy flipando Tengo hasta calor Te lo juro O sea hace 7 grados Son las 10 de la mañana Estoy sudando Vale consejo para la gente Que sude Y esté a 7 grados No te desabroches el abrigo Correcto Porque vas a pillar una pulmonía Si sigue sudando Que es lo más conveniente Bueno más rollo Me ha dado a los otros La verdad Y la vuelve a dejar ahí Pero no te la vas a llevar Voy a deliberar así Para que Para que no se le vea Al Instagram ni nada Porque es que es patético esto Para mí este video es un fake Totalmente estoy de acuerdo contigo Fake total La parte de la casa Es un fake Para empezar Porque nadie va a ir A buscar municiones Ni cosas pelicas A una casa Eso No 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 Pero vamos No tiene fundamento Luego La olla sabía donde estaba La ha llamado olla Incluso antes de verla Y luego Pasa el detector Por una pared Pasa el detector Por una pared Por la primera pared Que pasa Porque las dos paredes Más cercanas que tiene No ha pasado el detector La pasa justo ahí Ve Ve algo Que no se ve Y que desde detrás De la cámara Tampoco ve Y hostia Y sabe a ti No donde está Mira no Tío Lo siento Pero no Has intentado colárselo a la gente Y no coló Y por eso Le ha ido el canal Como le ha ido Porque una persona que va Sin fundamentos históricos O sea La gente quiere saber Por qué vas a un sitio Por qué desentierras Por qué visitas un sitio La historia de ese sitio Este tío ha llegado No ha investigado un cagao O sea Ha metido ahí Ha hecho un fake Y ya está O sea Ese es el resumen de este video Chicos Si tenéis que elegir Entre rusos y españoles Es que preferís Es más Juanma les preguntamos a la gente ¿Qué queréis? Por supuesto Que hagamos más videos Sobre esta gente O que hagamos más videos Sobre rusos Vosotros decidís Yo personalmente también Como ya hemos hablado También de rusos Y a ver si Encontramos Que los hay Para ver Armamento O americano O inglés O francés Tiene que haber Tiene que haber Algunos seguro Pero bueno Queremos saber Vuestras opiniones En los comentarios Chicos Correcto Y nada Pues despediros Juanma os manda Un abrazo Ahora es famoso Juanma Que salió ayer en televisión Si señor Habéis visto Que se ha hecho Un nuevo setup Ahí de fondo Correcto Con el dinero Que ayer ya gané En televisión Ya me he hecho El setup de fondo Y bueno Pues esperemos Que darle apoyo Al canal Por supuesto Que eso es fundamental Y seguro Que en el siguiente vídeo Vemos algo Mucho mejor Y con unas risas Muy buenas También Aquí nos hemos sorprendido Más que reírnos Porque esto Ha sido Ha sido Fake total O sea Agradezco A Toño Que fue el que me pasó El vídeo Muchas gracias Por esto Pero este tío O sea Esto es un peligro Esto es un espoliador Literalmente Este tío Es un espoliador O sea Esta gente Es la que se carga Las investigaciones Que yo hago Básicamente Así que bueno chicos Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente Un abrazo a todos Adiós